En este periodo legislativo fueron aprobados 122 decretos y 30 leyes, entre ellas la ley que permitió la liberación de presos que cometieron crímenes en el contexto de la violencia durante el intento de golpe de Estado en 2018, la ley de atención integral a las víctimas y en las últimas semanas la ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustible y productos derivados del petróleo y la ley especial de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aprobación de varios préstamos millonarios para ser invertidos en obras que benefician a las grandes mayorías. Nosotros aprobamos aquí la ley para la cultura de diálogo, reconciliación, subidumidad, trabajo y paz. Y eso le dio origen a las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Aprobamos la ley de la atención integral a víctimas, a víctimas en general. A víctimas de la maldad, a víctimas del terrorismo. En su informe, Porras destacó la inversión en educación, la que aumentó en 11.200 millones, las mejoras en infraestructuras, aulas digitales móviles y más maestros. Creció 317 por ciento. Es decir, se aumentó en 11.200 millones el presupuesto de educación. Por eso la defiendo. Es indudable, es irrefutable que pasar de 3.000 millones a 14.000 millones en el presupuesto de la educación tiene un impacto en la vida y el pensamiento y el sentimiento de la población nicaragüense. Porras también destacó los números en salud, con más de 200 millones de consultas en los últimos 10 años, internos, cirugías y las aplicaciones de más de 60 millones de vacunas, el aumento en la cantidad de trabajadores de la salud, hospitales, unidades de salud y equipamiento. 5.200.000 personas estuvieron hospitalizadas y egresaron de los hospitales. Se hicieron 3 millones de cirugías. Se aplicaron 63.9 millones de vacunas. El informe incluyó las mejoras en infraestructura vial, la que pasó de 2.050 kilómetros de carretera a más de 4.500 kilómetros, consideradas las mejores de la región centroamericana, donde destaca la carretera Bluefields. Héctor Calero, TV Noticias.